Buenas, muy buenas a todos los amigos, compañeros y solicitores de este canal de Coaboli Rolando López Ya tenemos la partida publicada y pactada Gatillo vs el Bava, el Bava vs Gatillo Ya tenemos aquí ya con Monohil Aquí lo tenemos al Bava ya en la cancha A punto de darse inicio ya la partida El Bava vs Gatillo Acompañado por Monohil y Barraquita el Bava hoy día Aquí tenemos ya la primera instancia Saludos Darwin Un partido más de año, acompañado a la Bava ahorita Así es, un partido más difícil pero no imposible Vamos mijo, que gane el mejor a Echeverry Darwin Barraquita, saludos Saludos Barraquita Echeverry Yamane, ahora tenemos a Barraquita que lo va a estar acompañando Al Bava En breves instantes, como siempre se te invita a que te suscribas a este canal de Coaboli Rolando López Déjame tus likes y comentarios Muchas gracias a todos Saludos Jorge Saludos Jorge, buenas noches Bienvenido nuevamente acá a Durano es el Hecho mi hermano Buenas noches mi amigo, gracias por la invitación para dar un poco de espectáculo Para toda la gente de esta opción aquí de Durano Chévere mi hermano Te gana el mejor a Chévere Jorge Bueno si lo tenemos al Bava, las palabras del Bava Muchas gracias A darse inicio de la partida Acá lo tenemos, vamos a ver al Gatillo Saludos Ulises, ñaño ¿Qué sensaciones te dejan de esta partida que vas a jugar ahorita? Chévere Jorge Todo bien, Gatillo, ñaño Gracias por haber aceptado el reto, ñaño La invitación que te hice yo formalmente El partido versus el Bava ¿Qué sensaciones te dejan de esta partida que ya estamos a punto de iniciar? El partido es muy duro Hay que ver cómo sale el partido Chévere mi hermano Que gana el mejor a ver Ahí tenemos las palabras del Gatillo A punta darse inicio Partidazo que se nos viene Juez principal y central Chaparro En breves instantes Partidazo El Bava versus Gatillo Ya estamos todos ubicados Todo ubicado A punta darse inicio El Bava versus Gatillo Trío a trío Full apuestas Ya todo listo Todo listo Todo en orden Todo en orden Juez central Juez central Chaparro Juez de línea Jerry Tarántula Todo en posición Ahí lo tenemos A Gatillo acompañado por Ulises Y el Cholo de la mascota Ahí lo tenemos El Bava acompañado por Monohil y Barraquita Haciendo la jugada A la batida A la batida el Cholo A la batida el Cholo Todo listo Juega dice Juez Inicia el partido El Bava versus Gatillo Gatillo versus el Bava Endurarnos el Hecho 2020 Topadita Defiende Juez juez Bomba Topa Barraquita Alza Bomba Defiende Cholo Alza Ulises Bomba Topa Barraquita Alza Monohil Topadita Defiende Ulises Alza Topadita por el servidor Defiende Monohil Alza Barraquita Bomba Topa Ulises Juega Juez juez No para Topa Toma Monohil Alza Barraquita Atrás Topadita Defiende Gatillo Alza Ulises Centro lado por el servidor Punto 1 a 0 Arriba Gatillo Primer 15 1 a 0 Le reclaman al juez Que no para la pelota Le están reclamando al juez 1 a 0 Arriba Gatillo Primer 15 A la batida El Cholo Corte el bate Topa Alza Barraquita Topa Gatillo Azulises Bomba Mala bola Mala bola 0 a 1 Arriba Gatillo A la batida Barraquita Falla el bate Falla el bate Cambio Tenemos al Cholo A la batida Al Cholo A la batida Topa Barraquita Alza Monohil Defiende Azulises Centro largo Topa Barraquita Alza Monohil Al palo Defiende Gatillo Azulises De cabeza Topa Monohil De atrás Barraquita Alza Al palo Falla Falla Punto Se mueve el marcador 2 a 0 2 a 0 Arriba Gatillo 2 a 0 Primer 15 A la batida El Cholo Topa Monohil Alza Barraquita Bomba Topa Ulises Con la raquita El Cholo Descabeza Topa Barraquita Alza Centro largo Bien convertida El Bada Bien convertida Están jugando esta partida Libre a libre Sin ventajas Libre a libre Todos libres A la batida Barraquita Corta el bate Topa el Cholo Alza Ulises Descabeza Defiende Monohil Alza Barraquita Pasa cortita Descabeza Alza Ulises Centro largo Por el servidor Defiende Pasa nomás El Bada Juega Dice el juez Alza Topadita Defiende Monohil Topa Barraquita Centro largo Topa Gatillo Alza Ulises Lo descabeza corto Mala bola Mala bola Se le afloja el tiro Punto Se mueve el marcador Punto Uno a dos Arriba Gatillo Primer quince Uno a dos A la batida Barraquita Topa Descabeza Deciende Falla Gatillo Falla Punto Se mueve el marcador Dos iguales Dos iguales Primer quince Se empata la partida A la batida Barraquita Dos iguales Topa Azulise Topadita por el servidor Llega Monohil Acompaña Barraquita Pasa nomás el bar Cortito Defiende el cholo Azulise Centro va por el servidor Defiende Barraquita Pasa Monohil Centro largo Mala bola El juez Hay problemas Se está armando el problema Se armó 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 el problema A la batida Falla el bate Barraquita Dos iguales Cambio para Gatillo Cambio A la batida El cholo Topa Barraquita Alza Bomba Bomba Puede ser juez Alza Cholo Entra atrás Gatillo Lo descabeza corto Topa el baba Alza Monohil Centro corto Defiende Ulises No vale No vale la servida de Ulises No vale Le para Chaparro Muy abajo dice Muy abajo La coge Ulises Muy abajo No vale A la batida Monohil Topa Alza Topadita Defiende el baba Alza Monohil Bomba Buena bola Buena bola Punto Tres dos Arriba el baba Tres dos Arriba el baba Primer quise Partidazo El partido de fondo Partido de fondo El baba Versus Gatillo Trillo a trillo A la batida Monohil Topa Ulises Alza Topadita Alza Centro corto Defiende Juega dice el juez Centro largo Topa Monohil Alza Barracita Centro largo Topa Cholo Alza Ulises Bomba Defiende Monohil Alza Topadita Vaya Castillo Punto 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 La gente se está metiendo a la cancha La gente se está metiendo a la cancha Punto Cuatro a dos Arriba el baba Primer quise A la batida A la batida Topa Alza Defiende Alza Barracita Bomba De Ulises Alza Bomba Topa Monohil Juega dice el juez Alza Barracita Topadita Defiende Gatillo Alza Ulises Cabeza corto Defiende el baba Alza Al palo Defiende Gatillo Azulise Bomba Topa Barracita Alza Monohil Partido Ida y vuelta Bomba Topa Cholo Azulise Bien convertida Al palo De Monohil Cambio para Gatillo Dos cuatro Con el quise A la batida El Cholo Alza Topadita Azulise Bomba Punto Tres A cuatro Tres cuatro Se mueve el marcador Tres cuatro Están haciendo la jugada Haciendo la jugada Haciendo la jugada Tres cuatro Haciendo la jugada Con el pito Juega dice el juez Topa Garacita Alza Monohil Topadita Ya no llega Bien dejada la chemis Lo chequea El baba Gatillo Cuatro tres Arriba el baba Primer quince A la batida Monohil Opa Ata Cambio para Gatillo Cambio Cambio A la batida Topo Monohil Esa barriguita Cambio con Arre Cambio Cambio A la batida Barracita Topecholo Solice Centro largo Cambio Tres cuatro Centro largo Cambio Demolaje Ciencias Juega dice el juez Topa Alza Descabeza Mala bola Mala bola Tarántula Juez de línea Jerez La tarántula Cuatro iguales Empate El primer quince Cuatro iguales A la batida El cholo A la batida El cholo Topa Topadita Pon la red No llega Ulises Cambio A la batida Barracita Topa Topadita Viene Monohil Alza Barracita Bomba Topa El cholo Azulice Centro largo Por el servidor Cambio Centro largo Por el servidor Cambio Tendremos las instancias Juega dice el juez Topa Alza Cabeza corta Toma el cholo Azulice Centro corto Defiende Monohil Va a pasar Barracita Vámona Juega Juega dice el juez Juega dice el juez Tapadita Punto Cinco Cuatro Arriba El baba Cinco Cuatro Arriba El baba Juega dice el juez A la batida El cholo Topa Vámona El cholo Centro Recordito Se tira el cholo Tiende La cabeza corta Topa Barracita Vámona El cholo Topadita Llega Ulises Alza el cholo Topadita por el servidor Llega el baba Alza Monohil Pasa nomás Alza Defiende Monohil Alza Topadita Defiende el cholo Azulice Centro corto Se tira Monohil Centro largo Para el servidor Juega dice el juez Topadita Defiende el baba Alza Monohil Bomba Juega Juega dice el juez Bomba Bomba Llega Barracita Va a pasar el baba Nomás La cabeza corto Juega dice el juez Azulice Bomba Defiende Monohil Juega Juega dice el juez Topadita Se tira Ulises La gente se mete ahí No dejan pasar La gente se mete ahí No dejan pasar La gente se mete ahí No dejan pasar Cuatro a cinco Otro cinco A la batida Falla Falla el bate Vagaquita Falla el bate Nuevamente Falla el bate Se enoja el baba Se enoja el baba Voy a irse el juez A la batida Corta el bate Topa Alza El cabece Cholo Topadita Defiende el baba Pasa nomás Barracita Juega dice el juez Topa el cholo Alza Al palo Punto Bien convertida Punto 6-4 Arriba Gastillo 6-4 Primer 15 6-4 Puede ser el juez A la batida el cholo Centro largo Defiende el cholo Se tira Azulice Centro largo Defiende Barracita Alza Topadita Defiende Ulises Alza el cholo Topadita Llega Bono Hill Alza Barracita Bomba Ya no llega No llega el cholo Bien convertida el baba Cambio 4-6 Primer 15 No te olvides Siempre deja tu like Comenta y comparte el video Y suscríbete a este canal Ecuador y Rolando López Siempre va ante el mejor contenido Partidazo Lo ofrecido El baba Versus Gatillos En Durán Los Elechos 2020 Evento organizado Por Ecuador y Rolando López Siempre va ante el mejor contenido Con la mejor intención Llevar este deporte Muy nuestro Pasar fronteras A muchos países Alza Ulises Bomba Defiende Mono Hill Alza Bomba Mala bola Mala bola Mala bola Mala bola Mala bola Mala bola Mala es Juega ahí Dice el juez Cortito Alza Centro largo Cambio Juega ahí Dice el juez Topa Alza Defiende Mono Hill Alza Barraquita Centro largo Va a pasar nomás Ulises Parado Topa Barraquita Alza Mono Hill Bomba Joe le dice Va a pasar el Cholo Bomba Topa Mono Hill Alza Barraquita Centro va por el servidor Juega Solo pasa nomás Gastillo Topa Barraquita Partido Hubo la acción a la mirada Defiende Gastillo Ulises Defiende Mono Hill Descabeza corto Alza Topadita Tiene Mono Hill Alza Barraquita Centro corto Defiende Se tira Sin saltar Sin saltar Le mete la bola Sin saltar Dios 6-4 Alza Barraquita Bomba Juega Juega dice el juez Juega dice Alza Barraquita Al palo Ya no llega No llega Ulises No llega Ulises A la batida Topa Alza Cholo Centro va por el servidor Cambio No llega Ya Mono Hill Cambio Juega Juega dice el juez 6-4 Topa Mono Hill Alza Al palo Alza Punto 7-4 Arriba Gastillo 7-4 Arriba Gastillo La batida Vámonos ir Alza Barraquita No corto Defiende Ulises Alza Bomba Topadita Alza Cholo Pasa el Baba Alza Bomba Defiende Cholo Alza Ulises Al palo Topa Mono Hill Defiende a los dos lados Alza Barraquita Bomba Llega el Cholo Alza Ulises Centro largo Alza Barraquita Centro corto Defiende Gatillo Alza Ulises Topadita Defiende el Baba Se le pasa la bola Topa Ulises Alza Cholo Bomba Juega dice el juez Sin saltar el Baba Sin saltar a Maguila Pone la bola Excelente jugador Con mucha experiencia Al palo Cambio 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 Centro largo Punto Punto Ocho Ocho A cuatro Arriba Gatillo Ocho a cuatro Juega Juega dice el juez Topa A esa Barraquita De cabeza Topa Llega el Cholo Pasa Ulises No más Falla Ulises Falla Se queda Ulises Cambio A la batida Se complica Falla Punto Cinco Al ocho Cinco Al ocho Cinco Al ocho Juega dice el juez Topa A esa Centro largo Ya no llega Centro A por el servidor Cambio Ocho Cinco Juega dice el juez Topa A esa Topadita Va a pasar Nomás Va a pasar Nomás Solo pasa Topa Monohil Alza Lo descabeza Corto Se tira el Cholo Acompaña Acompaña Gatillo Lo descabeza Corto Al fin del baba Topadita por el servidor Centro largo De pie en el Monohil Juega Ahí dice el juez Topa Monohil Alza Barraquita Bomba No pasa Ahí dice Gatillo Entra atrás Topadita Falla Monohil Va a pasar Va a pasar Monohil La compañía Agraba Riquita Topa Alza Centro cortita Se mira Monohil Punto Nueve Nueve A la batida El Cholo Alza Defiende Ulises Cholo Defiende el baba Alza Monohil Bomba Capulise El Cholo Topadita Se tira Punto y quince Punto y quince Primer quince Gana Gatillo Primer quince Gana Gatillo Acompañado por el Cholo Y Ulises Como siempre Como siempre se te invito A que te suscribas a este canal Ecuador y Rolando López Dejame tus comentarios Muchas gracias a todos En diferentes partes del Corea Mundo Muchas gracias a todos En breves instantes Segundo quince El baba Versus Gatillo Partidazo Jugándose en Durán Los helechos Evento que ha realizado Ecuador y Rolando López Con las mejores intenciones De reunir a todo lo mejor De lo mejor Todos los mejores jugadores Del país En dos días Viernes dieciocho Y sábado diecinueve Diciembre Lo hemos realizado Muchas gracias a todos Por el apoyo incondicional Muchísimas gracias a todos En breves instantes Segundo quince Tenemos al baba Ya a punto Darse inicio Ya el segundo quince A punto darse inicio El segundo quince El baba Versus Gatillo Saludito bro Saludito La tierra La tierra del baba Lo viene a apoyar Chévere mi hermano Chévere bro Gracias Muchas gracias mi hermano Muchas gracias Desde Ambato Todas las partes del país Nos han ido a visitar Este evento De Galápago La sierra De parte de Manaví De la costa Por todos lados Muchas gracias Por siempre respaldo Muchísimas gracias En breves instantes Segundo quince Ahí ya Darse inicio Del segundo quince Ya todo en posición Ya el baba Ahí arreglando Ya aclarando ideas Con Bagaquiti Monohil A punto darse inicio Ya todo en su lugar Ya a punto Va a pedir bola El juez Va a pedir bola Va a pedir bola El juez Va a pedir bola El juez Juega Dice el juez Topa Ata Topadita Cambio para Gastillo Cambio para Gastillo Segundo quince A la batida Topa Ata Centro cortito Se tira Ulises Define Gastillo Pasa el Cholo nomás Topa Topa Monohil Ata Barracuita Bomba Cambio para el baba Metiéndole todo Metiéndole todo El baba Vamos jugando Leís Vamos jugando Todo Juega 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 Dice el juez Topa Alza Descabeza Define el baba Alza Monohil Descabeza Juega Dice el juez Bomba Juega Dice el juez Centro corto Alza Bomba Mala bola 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 Ahí lo tenemos al baba Haciendo la jugada Vamos jugando Dice Están peleando Están peleando la partida Quieren empatar a quince A la batida Monohil A la batida Monohil Topa Alza Topadita Llega Monohil Alza Al cuerpo Define el gatillo Alza Ulisse Bomba Abre la cancha Abre la cancha Mala bola Mala bola Mala Mala A la batida Alza Bomba Juega Dice el juez Topo Monohil Alza Barraquita Al palo Se tira Ulisse Acompaña el cholo Va a pasar el gatillo Nomás Solo pasa Defiende Esta barraquita Centro corto Define Ulisse Alza Topadita Punto Punto Uno iguales Se enoja el baba Que no le para la bola No le para la bola A gatillo Que no para Se enoja Se enojan Los jugadores El baba mismo Se enoja Que no para Gran incidencia Sigue Hola Dice el juez Como la bola Dice el juez Conte el bate Está en Monohil Alza Con la red Cambio Cambio Sigue Sigue el baba Sigue teniendo cruces De palabra Con el juez Uno Iguales Un iguales Saludos a todos Cambio 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 A esa barraquita Vamos a abrir la cancha Abre la cancha Ahorita vamos a enviar Un saludo muy especial Saludo desde Ecuador Para Fabián Alias El Zambito Hasta el norte De Inglaterra Fianbury Park Les desea Una feliz navidad Muchas gracias Para la bola Para la bola Muchos saludos Desde Ecuador Para Fabián Alias El Zambito Hasta el norte De Inglaterra Fianbury Park Les desea Una feliz navidad Muchas gracias Y de Coaboli Rolando López Muchos saludos Fabián Fabián Reinaldo Muchos saludos Inglaterra Mi hermano Muchas gracias Eres un conterrano Nuestro Muchísimas gracias Un compatriota más Por diferentes partes Del mundo Que nos sigue Muchísimas gracias Feliz navidad Y feliz año Fabián Reinaldo De Coaboli Rolando López Cabeza Alza Bomba Bomba Cambio Cambio Están peleando la partida Que no hacen casa La jugada Baba dice Uno Uno a dos La partida Alza La caquita Topadita Llega Gastillo Azulice Al palo Se tira Monohil Excelente Defendida Alza Lo descabeza Defiende Gastillo Alza Centro corto Defiende El Baba Alza Monohil Centro corto Defiende Gastillo Alza Topadita Defiende El Baba Alza Monohil Bomba Hace Cholo Bomba Ya no llega Bomba Punto Dos Iguales Empate El segundo Quince Dos Iguales Alza Corta El bate Topadita Alza Centro Largo Defiende Pasa Nomás Gatillo Alza Mala Bola Se le afloja Se le afloja El tiro Se le afloja El tiro Al Baba Punto Tres A dos Arriba Gastillo Tres Dos Segundos Quince Alba Tira Alza Barraquita Topadita Defiende Gastillo Alza Alza Juega Juega Dice el juez Juega Dice el juez Alza Al palo Se tira Monohil Se tira Monohil Se levanta Alza Centro Largo Por el servidor Centro Largo Por el servidor Cuatro A dos Arriba Gastillo Segundo Quince Excelente Jugador También Monohil Tal cual Como lo ven En Copa Canela Jugador Élite Monohil Ya visitándonos Con el Baja Acompañado Por Barraquita El Gatillo Acompañado Por Ulises Y el Cholo Corte el bate Topa Alza Centro largo Defiende el Cholo Azulice Pon Agri Punto Punto Cinco Cinco Dos Tenemos que concertar Al Bava Cinco Dos Arriba Arriba Gatillo Tocco Alza 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 Topadita Alza 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 Barraquita Pique el Bava Topadita Falla 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 En la defendida Gastillo Cambio Falla En la defendida Falla Falla A la batida Barraquita A la batida Barraquita Topa Alza Centro largo Define Monohill Tocco Barraquita Pique el Bava Bomba Alza Topadita Cambio 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 Para Gatillo Juega Juega Dice el Juez Toda la línea Topa Alza Monohill Centro largo Defiende Gatillo Entra Atrás Topadita Alza Bomba Tocco 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 Defiende Gatillo Azulice Defiende Mata Revolver Recabeza Ya no llega No llega Cambio Para el Bava Abatida Tocco 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 Azulice, juega, alza Monojil, cabeza, tope el cholo, Azulice, topadita, topadita, seis, se mete la gente a la cancha con alguien por ahí, la gente se mete a la cancha, la gente, la gente, el de Coaboli, pasión de multitudes, muchas gracias a todos, muchísimas gracias, el deporte es un deporte muy nuestro, practicado por chicos y grandes. A la batida el cholo, corta, topa, alza Monojil, bomba, alza el cholo, bomba, bomba, bien bombeada, buena bola, siete, siete, dos. A la batida, a la batida el cholo, siete, a dos, falla el bate el cholo, falla el bate, cambio. A la batida, a la batida Barracuita, topa, alza, descabeza, topa Monojil, juega dice, pasa Barracuita, se prende, Azulice, bomba. No hace caso, no hace caso, va, le dice Barracuita, puesto dos, dos, le dice, no hace caso. A la batida el cholo, topa, alza, centro cortito, define el cholo, Azulice, bomba. Ocho a dos, ocho a dos, arriba, gatillo, ocho a dos. Topo Monojil, alza, bomba, juega, juega dice el juez. Topo Monojil, alza, defiende el gatillo, alza el cholo, bomba. Juega dice el juez, solo va a pasar nomás, bomba. Topa el cholo, alza, al palo, punto, bate y sale, la gente se mete a la cancha, bate y sale. Bate y sale. Bate y sale. Juega dice el juez, bate y sale, nueve, dos, topa Barracuita. Alza Monojil, centro largo, defiende el cholo, Azulice, lo descabece, alza, bomba, lo pulice, alza el cholo. Centro largo, defiende el gatillo, Monojil, bomba, defiende el gatillo, pica, viene atrás. Topadita, punto y partido, punto y partido completo, punto y partido completo, gana gatillo, punto y partido completo, gana gatillo. Saludos, en breve, en breve, vamos a sacar las palabras. Saludos, Cedeñito. Saludos, Cedeñito, saludos, saludos. Saludos, saludos, Cedeñito. Un saludo para Carlos Barco Ale, también Paquito en España. Muchos saludos, saludos, brother, saludos. Saludos, 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 saludos. Saludos, aquí vamos a tener gatillo. Chévere, chévere. Bien, aquí lo tenemos a Jefferson, Jefferson Carrión. Bien, aquí lo tenemos a Jefferson Carrión, más conocido como el gatillo en el mundo del ecuaboli. Saludos, Jefferson, aquí lo vemos que está con el señor padre, que siempre nos está comentando en la mensajería YouTube, deseándote todo lo mejor. Muy agradecido también, Jefferson, gatillo. Muchas gracias por haber aceptado el reto de competir aquí en estas partidas por apuestas contra el Gran Bava, un campeón nacional, múltiple, campeón de Copa Canele, entre otros eventos que lo ha ganado durante años. Muchas gracias. Como triunfador, ¿qué nos puedes decir a Jefferson, gatillo, para el ecuaboli, Rolando López? ¿Qué sensaciones te deja de haber ganado este partido? Soy antes de todo contento porque se ganó el partido. Me rendo muy duro porque es un campeón, campeón jugado. Ya, para que todo vete en la rechera, bueno, está mi papá aquí, mi hermano, chévere. ¿A quién le dedicas este triunfo, gatillo? A mi familia. A tu familia. Estoy viéndome aquí en el partido. ¿Qué nos puede decir? Mi hermano, por ahí. Chévere, ¿qué nos puede decir para la gente, la familia del ecuaboli, que no solamente es en Ecuador, es en muchas partes del mundo? ¿Qué nos puede decir a la familia del ecuaboli? Un buen deporte. ¿Un buen deporte? Un buen deporte. Se practica, se vive, lo que todo es una familia. Chévere, mi hermano. Aquí lo tenemos al papá de gatillo. Estimado, muy agradecido también por haber venido hoy día a respaldar también a su hijo. ¿Qué nos puede decir a nosotros también la página de ecuaboli, Rolando López, el canal de YouTube también, y a su hijo? ¿Qué nos puede decir, amigos? Siempre apoyándonos en el deporte, en el boli, y que siempre se adelante en este deporte, que es bacano. Un saludo para el vamos sur y en el recreo de la quinta etapa. Chévere, mi hermano. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Chévere, gatillo. Una vez más te agradezco. Vamos a estar siguiendo en los próximos partidos de las transmisiones, y en otros eventos te voy a estar invitando, gatillo. Bendiciones, mi hermano. Muchísimas gracias. Chévere. Un saludo. Ya, un saludo. Un saludo para la gente, por ahí está la gente. La gente del Guasmo está por ahí. Vamos a hacer un saludo a la gente del Guasmo. Un saludo por ahí. Saludo, bro, el saludo. La gente lo está felicitando, gatillo. Saludo. Saludo, saludo, bro. Muchas gracias a todos. Hasta muy pronto en la próxima. Ahí tenemos a la gente del Guasmo, la gente del Guasmo. Ahí tenemos a toda la gente del Guasmo que lo ha venido a responder a gatillo. Chévere, mi hermano, chévere. Saludo. Saludo, saludo, bro. Saludo, saludo. Toda la gente que lo ha venido a apoyar a gatillo. Ya nos tomamos la foto, ya nos vamos a tomar la foto. Ya mismo nos tomamos la foto. Saludo, saludo, mi hermano. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por habernos apoyado. Muchas gracias a todos. Hasta muy pronto. Gracias. Hasta muy pronto en los próximos videos. Muchas gracias a todos.